Hola, buenas noches. Llamamos, eh, queríamos hablar con Sergio. ¿Quién es? Somos del departamento de la Guardia Civil, porque quiere... Deseábamos hablar con Sergio, por favor. Sí, está aquí, me hacéis normal, eh. Ah, bueno, eh, estábamos hablar con él, por favor. Sí, pero está aquí, ¿qué pasa? No, no, no es nada grave, no se preocupe. A ver, miradme. Ah, bueno, no, es que tiene unas denuncias. Tiene una moto de 50, ¿verdad? Sí. Tiene unas denuncias sin pagar y era por eso en el más. ¿Cómo que no se le paga? Sí, denuncias de límites de velocidad. Sí, Sergio. Pasa, pasa. Eh, pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya. Llamamos aquí del cuartal de la Guardia Civil. ¿Eh? Llamamos del cuartal de la Guardia Civil. ¿Por? Porque tiene... ¿sabes que Sergio viva ahí? Sí. ¿Es usted? Sí. ¿Usted tiene una privada en carrera de 50, ¿verdad? Sí. Tiene unas denuncias sin pagar. ¿Cómo? Pues, denuncias de límites de velocidad y... ¿Eh? Denuncias de límites de velocidad y esas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. De... Con la moto, de... 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 Llevar a dos pasajeros. Límites de velocidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que venir aquí al cuartel y pagar las denuncias, no es más. Pero... ¿Qué? Pero no le doy una denuncia. No, no, no. Es que a mí me da igual que esté en la leyenda, ¿no? Usted tiene unas denuncias sin pagar y tiene que venir a pagar las denuncias. ¿Y cuánto, Usted? Cuando usted quiera. Pero próximamente, pronto, porque... Porque si no... Pues... Nada. Se tiene que usted venir próximamente al cuartel y pagar las denuncias, simplemente. Usted viene aquí y dice su nombre, apellido y punto. ¿A el cuartel? Al cuartel del Guardia Civil. ¿A quién está en cargo? No, no, a mires. ¿A mires? Claro. Pero aquí, vamos, no sé a mires. Pero bueno, ¿Usted qué, qué, qué? ¿Usted qué hace? No, 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 no. No, no. Usted no intenta que hacer. No. Entonces, me dice usted. No tengo papeles. O sea, aquí... ¿A tengo papeles? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero a ver, yo es que no sé lo que tengo la buca, tú lo voy a decir. A ver. ¿Usted cómo que no tiene papeles? ¿Este tiene papeles de la moto encima? Sí, 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 está con sí. ¿Tiene este papeles de la moto, verdad? Sí. ¿Entonces por qué me dice? También no tengo ningún papel. Voy a un papel. ¿Todo? Lo que yo le digo es que no me viene ninguna multa. No. Es que usted la multa se la dejan puesta... La multa, la multa no, ¿qué quiere decir? La multa se la dejan puesta usted encima del cuartelito. La multa se la dejan puesta, ¿no? Sí. Pero yo que no tengo ninguna... No sé qué... Bueno, es que me da igual. Usted tiene que venir aquí y pagar las denuncias. Bueno, usted lo ha entendido, ¿verdad? Sí, pero es que... Tengo una cosa. Bueno, usted viene aquí y paga las denuncias, y punto. Pero si no sé, no tengo la cuarta. Vélez, no busca usted en la vía turística donde les ha rojo las narices. Usted viene al cuartel y paga las denuncias. ¿Y cuántas, y cuántas? Pues exactamente, son tres denuncias de 5.000 pesetas cada una. Son poca cosa. ¿Y cuántas, y cuántas? Exactamente. O sea, en euros serían... ¿O cuántas? 90 euros, exactamente. Sí, nada. Bueno, pues venga, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.